El actor y director Celso Prada ha fallecido a los 61 años. Su defunción fue confirmada por Escena Galega, la Asociación del Sector Profesional de las Artes Escénicas en Galicia. Lamentamos profundamente la muerte de nuestro compañero Celso Prada, actor fundamental, miembro de la generación de creadores, as que inició el teatro profesional gallego y fundador en 1989 de la compañía Teatro do Morcego, indicaban en un tuit. Celso Prada, que este 2019 fue nombrado académico de honor por la Academia Galega do Teatro y ha dejado un extenso currículo en teatro, cine y televisión. En la pequeña pantalla uno de sus últimos trabajos fue en Fariña, donde interpretó a Eusebio durante un episodio. Como curiosidad, ese nombre, Eusebio, también era el del personaje que interpretó en la serie Gran Reserva durante varias entregas. A eso hay que sumarle otras colaboraciones en la que se avecina, Aida, El Faro, la serie que coprodujeron varias cadenas autonómicas en 2013, así como numerosas producciones de la TVG Pratos combinados a Familia Pita, Mareas Vivas o Pequeno Hotel. Su último trabajo fue para Playz, en la webserie El Punto Frío.